Acudirá mal llamado, la bala y un chacer enorme, el caracol riega el grito de libertad por los pobres a luchar, a luchar. Somos la fuerza del mundo, levantando nuestras voces, no hay muro que nos contenga, la sangre no tiene bordes. Sangre inmensa debe tan ser de Guevara y otros hombres, edifican la alborada, nuestra patria son los pobres. Échale, échale leña a la vera, échale, como en el once de marzo, échale, que el pueblo está con nosotros esta vez, échale, échale. Dale Basé, dale imperio, ándale, el monstruo se tambalea y va a caer, el pueblo está con nosotros esta vez, échale, échale. Échale, 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 échale Ay, patria, si yo pudiera con mi canción liberarte y en ese afán consagrarte toda la vida que queda Ay, patria, si yo pudiera alzarte a la inmensidad y hacer de esta soledad un arma y una bandera Perdona, patria, mi pena, pero fue de tanto amar Que me olvide en ese afán que tú eras la primera Ay, patria, si yo pudiera, si yo pudiera Ay, patria, si yo pudiera